No se oye, yo pienso maravillosamente que espero que el presidente Donald Trump lo que dice ahí que lo cumpla para que nosotros tengamos libertad. Pienso que la política de Donald Trump es que Jacoba sea libre, libre de comunismo, porque el comunismo es la destrucción de los pueblos, creada como el socialismo, creación de dictadura. Entonces él le pide que no haya más comunismo a esta tiranía. Espero que con estas palabras que ha dicho el presidente Donald Trump, Cuba sea fin libre y le acaben de dar la libertad a mi papá, que él solo lo que quiso demostrar fue la unión entre Cuba y Estados Unidos que no existe. Nada, lo único que me queda por pensar es lo que tenemos todos los cubanos, la simple esperanza de que esto pueda cambiar, de que el gobierno ya no se lleve todos los intereses, que no nos tengan pisoteados, no sé, buscar una alternativa de cambiar este sistema por completo. Estoy muy contenta con las palabras de Donald Trump, nos da esperanza de que pueda ser una Cuba libre, esto pienso que sea muy pronto y de hecho estoy y estamos muy contentos todos los cubanos, o sea, el 80% de los cubanos estamos muy contentos con esta nueva política hacia Cuba. Me hace ver que mi líder está enfatizando a que en realidad nuestro sistema se ha cambiado lo más pronto posible y que está, de hecho está dentro de esta política tratando de que nuestra isla sea, o sea, salga adelante. ¿Qué mensaje le envías? Bueno, le envío que es un gran presidente, que veo que marcha en serio, que marcha en serio, que en realidad seamos libres y esto me pone muy contenta y no solo a mí, a todos los representantes del UNPACO y al gran pueblo cubano, que de hecho no son UNPACO, pero son opositores.